Música 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 ¡Gracias! 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 Se ha asomado así y ha dicho ¡Eeeh! ¡Que tengo la frente aquí! Mira, mira marcas de guerra Bueno señores acabamos la partida de hoy las chicas dándolo todo han estado muy receptivas así entre comillas sube yo sube todo por momentos yo me llevo a la palma estaba muy receptiva sí, receptiva estabas, eso sin duda estaba tan receptiva ha estado receptiva dos veces así que ya sabéis suscribiros al canal si queréis más vídeos como este dadle un buen like y cualquier cosita que tengáis que decir lo podéis dejar en la caja de comentarios hasta la próxima semana señoritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!